... Ya es habitual que la policía de Río Negro genere este tipo de refuerzos para poder garantizar la seguridad en las temporadas estivales y nosotros, por supuesto, como Ministerio, acompañando la iniciativa tanto del refuerzo policial como el refuerzo de todo el equipamiento de los grupos especiales, de la brigada de motos, de todo lo que se trae para cada una de las temporadas. Así que estamos contentos de haberlo podido lograr en un año tan difícil en términos presupuestarios. En ese sentido la inversión es muy grande. Sí, la inversión en toda la provincia está cerca de los 40 millones de pesos, 39 millones de pesos. Para Bariloche viene gran parte de todo ese refuerzo, así que la verdad que el esfuerzo es enorme, pero creo que primero que es una obligación y segundo que vale la pena porque los resultados que se han tenido en los últimos años, independientemente de hechos puntuales, se han pasado unas fiestas y unas temporadas tranquilas, tanto en el invierno como en el verano, y en zona andina como en zona atlántica. Así que nos parece que funciona y que es un esfuerzo que vale la pena. ¿Son más de 200 efectivos en zona andina? Son más de 200 efectivos en zona andina, de los cuales su gran mayoría van a estar destinados a San Carlos de Bariloche. Hay algún refuerzo también en tránsito para la zona de Inahuapi y para el Bolsón. Eso también tiene los grupos especiales, las brigadas de motos que son brigadas de apoyo, la gente de tránsito, la agencia de seguridad vial que también va a trabajar en conjunto con la policía en el plano operacional de seguridad vial. Así que va a haber refuerzo, se va a notar la presencia policial dentro del plano operacional, también se compromete y de hecho tuve una reunión en el día de ayer con la, antes de ayer con la ministra de seguridad de la nación, flamante ministra de seguridad de la nación, la cual prestó colaboración e interés en participar de ese plan, por supuesto con la presencia de las fuerzas federales, así que creemos que vamos a tener una temporada tranquila. La regional tercera estamos muy contentos, muy felices por la llegada del refuerzo para San Carlos de Bariloche en esta temporada estival que va a durar hasta febrero y valorando el esfuerzo del Ministerio de Seguridad y la provincia para que esto se cumpla. Gracias. 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 Gracias.